Hola mi comunidad, ¿qué tal estáis? Aquí estamos otra vez compartiendo a través del amor siempre, siempre, siempre Como tengo tiempo, si me apetece de comer un bizcocho de casa, casero pues lo voy a hacer y lo voy a compartir con vosotros También estas cosas que yo utilizo son ingredientes, según lo que yo estoy acostumbrada según lo que yo utilizo cada vez intento de variar ingredientes y sale estupendo espero que hoy también salga un bizcocho exquisito Los ingredientes que voy a hacer son los huevos, aquí tengo tres huevos, he puesto aquí ya tres huevos aquí, le voy a añadir el azúcar, lo voy a acercar para que lo veáis es el azúcar morena aquí tengo más o menos 25 gramos de manteca biológica derretida con un vasito pequeño de aceite de oliva un vasito pequeño más o menos le he puesto aceite hasta aquí hasta aquí, porque es un vaso pequeño para que lo veáis bueno, todo esto lo voy a poner aquí para mezclarlo en la licuadora que me es fácil y aprovechar todo lo que tiene allá, que es aceite y manteca todo, todo y le voy a poner más y le voy a poner más vamos a ver el aceite el aceite lo voy a licuar y vamos a servir ahora le voy a añadir ahora le voy a añadir y se licua otra vez ahora lo que vamos a hacer para verlo de cerca lo he licuado lo que he tenido que licuar voy a repetir los tres huevos más o menos más o menos eran de veinticinco gramos de manteca más o menos la misma cantidad de aceite de oliva y la leche de almendras y todo eso lo pongo aquí todo, todo y si lo bajo todo con una cuchara a ver si puedo cobrar con esta cuchara con esta yo creo que va a ser fácil voy a bajar todo, todo y esto se va a lavar terminaré después cuando se haya terminado todo eso lo que vamos a hacer es lo siguiente lo veis lo podéis ver bien yo creo ahora lo que vamos a hacer aquí tengo un vaso de café es un café biológico todavía está caliente para que lo veáis de cerca yo lo preparé con tres cucharas de café biológico cucharas de soperas digamos de no soperas no creas una cuchara sí tres cucharas de la que utilizamos para comer bueno también le puse dos cucharas de cacao sin azúcar y lo cociné todavía está caliente y esto que es lo que vamos a hacer vamos a coger la gelatina la gelatina esta que se llama de agar está escrito aquí es una gelatina vegetariana está escrito aquí lo veis bien espero que lo veáis bien yo creo que sí sin pagar esto lo podéis comprar de los chinos incluso de algunas tiendas extranjeros no lo venden y esto que es lo que hace la gelatina suele unir bueno al bizcocho y es muy bueno también y yo lo voy a poner más o menos voy a poner una cantidad así para que lo veáis para que no me digáis cuánto tengo que poner es un poquito así más que suficiente porque para unir todo y yo lo pongo aquí y después lo mezclo porque está caliente todo 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 no tan caliente está ahora un poco más tibio no porque tampoco tiene que estar cocinando digamos tan caliente a una temperatura de como lo toco yo creo que tendrá una temperatura de 40 grados más o menos tocándolo y a lo mejor vais a pensar si voy a mezclar esto a los huevos se van a cortar los huevos no señor no se van a cortar no os preocupéis que esto le da un sabor delicioso al bizcocho es café y es bastante fuerte bueno lo que vamos a hacer es mezclarlo aquí y mientras yo lo mezclo lo voy como se dice eh mezclando todo ¿no? así mezcla todo muy bien mientras lo voy mezclando le voy a añadir un poco de 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 moscada nuez moscada le da también un sabor riquísimo un poquito no mucho no hay que pasarse porque la nuez moscada te puede hacer alucinar le pongo la canela un poco un poquito un poco de nuez moscada más así ya está y le pongo un chorro de vinagre de manzana un chorro más o menos es una cuchara grande así bien después lo mezclas todo muy bien ya veré este bizcocho va a salir riquísimo ahora huele a café con la caja jajaja jajaja cacao los niños les encantan estas cositas ¿no? bueno le puse todo ahora yo creo no se me olvidó alguna cosita más es una cuestión de ser creativo para deciros la verdad uno tiene que bueno aquí tengo una harina no integral sin harina blanca como la ves estáis viendo aquí voy a voy a ver lo que le tengo que poner no voy a poner todo de una vez porque para que no me pase así voy a mezclar y voy a ver como me va a ir lo que le tengo que poner que se me olvidó es el azúcar de vainilla le da también un sabor riquísimo y con la harina le pongo el baking powder la levadura el pastel le pongo dos voy a poner dos bueno he puesto todo y ahora vamos a mezclar otra vez todo voy a poner un poco de harina de las semillas de uva que está aquí mira está escrito aquí en holandés en holandés se llama drave pitmeo que es la harina de las semillas de la uva drave pitmeo a ver si habláis holandés vosotros también de todas maneras le voy a poner más o menos uno dos y tres ya está le voy también a poner fibras que esto lo voy a buscar como se llama son se lo quitan a al trigo que sirve así para que lo veáis de cerca así es muy bueno para que nuestro bizcocho también tenga fibras ahí está hacer también un bizcocho sano yo creo que le voy a añadir un poco más de azúcar porque no hace bastante y cuando no está un poco dulce no no a mí sino si lo reparto yo que sé la gente no tampoco le gusta lo encuentran como el pan así que le voy a añadir un poco más de azúcar le había puesto un vaso y ahora le he puesto yo creo un vaso y medio a ver si es suficiente además le puse el café que era fuerte ya sabéis que algún bizcocho no es dulce no es un bizcocho para alguna gente no para todo el mundo pero bueno y bueno se va mezclando todos los ingredientes todo, todo y voy viendo si le falta harina yo creo que todavía le falta a ver es que todo por ojo y las jovencitas que están aprendiendo que os atreváis a a experimentar porque aunque falle no pasa nada y haciendo cada vez así vais a adquirir más experiencia que no os de miedo a que alguna cosa no salga bien no tiene que decir lo voy a probar y yo creo que está muy bien de probar así aprendí yo también cuando era jovencita ¿no? bueno yo creo que a ver tampoco tiene que estar muy duro si no va a salir un bizcocho de piedra ¿no? tampoco queremos un bizcocho de piedra a mí le voy a enviar un poco más de fibra me gusta la fibra es una lástima que se lo quitan al trigo pero bueno se me olvidó el nombre aquí se llama aquí se llama Tarbuseimla bueno sin enseñar la marca ni nada Tarbuseimla está aquí Tarbuseimla los holandeses lo van a comprender si hay holandeses que si hay holandeses que siguen el canal también Tarbuseimla ok y voy a buscar como se llama en español se me olvidó y te sale un bizcocho como un chocolate porque tiene café tiene chocolate tiene cosas muy muy ricas a comer nuestro bizcocho de casa y lo que yo hago si hago algunas veces mucho y si tengo gente a repartir lo reparto también o tengo visita y si no pues lo guardo en el refrigerador no le pasa nada lo divides en trozos pequeños y cuando se te dan ganas de comer tu bizcocho casero pues lo sacas dos horas tres horas antes y se queda como se ve como como fresco bueno a veces se nos apetece comer un trozo no? tampoco hay que comerse un kilo no? que uno que uno cae en la tentación no? las tentaciones de la vida las tentaciones de muchas cosas en la vida no? es que así aprendemos nos aprendemos nos comenzamos a conocer a nosotros mismos sois una una bendición no? a ver yo creo que creo que le voy a poner toda esa taza y a ver si la harina se me acabó yo creo que está bien esto es lo justo la última taza que tenía en la casa si tengo otra clase de harina pero no es tengo harina integral tengo la de avena también se puede hacer con ella si tenéis avena la de avena la podéis tiene que estar muy muy fina o molida la avena y es muy rica muy sana de hacer con ella bizcochos yo creo que esto es más que suficiente lo vamos a poner en un molde ya calenté el horno a una temperatura de yo creo que de 180 y os voy a mostrar como lo voy a poner en el molde ahora bueno ya lo puse en el molde lo que a mi me gusta ponerle son ralladuras de coco me encanta y saber que bizcocho tan rico para alegrar alegrarte a ti misma o a tu visita o a tu visita los familiares los niños les encantan estas cosas los dulces ¿no? esos son niños y si quieres para variar puedes poner un poco de ajonjolí que se lo ponga algunas veces así eso depende de ti lo que tú quieres esto le da también un sabor también muy rico es muy sano también el ajonjolí yo lo utilizo como pasta hay mucho calcio os aconsejo que yo voy a hacer todavía una receta con esto con el ajonjolí y otras cositas hay mucho que aprender en esta vida y bueno ya he puesto todo lo que tenía que poner y ahora lo voy a poner a mojo a 180 grados más o menos unos 40 minutos ni siquiera yo creo y a una temperatura de 180 grados y algunas veces mirándolo ¿no? para que no se queme ¿no? cuando lo termine después de más o menos yo creo 40 minutos máximo ya va a estar terminado y os dejo ver el resultado final mira que maravilla ve como se ve como si fuese todo de chocolate pero ya habéis visto los ingredientes y no es difícil bueno nos vemos ahora bueno como ves aquí está el bizcocho ya terminado como ves ya hemos cortado de él para comer porque es riquísimo ha salido de un sabor muy rico el azúcar que yo le añadí más ha salido lo justo y ha salido ni como se dice menos dulce o bueno ha salido lo justo digamos tampoco ha salido muy dulce ¿no? no solamente eso tiene sabor se nota esa mezcla del sabor a café con cacao y con todos los ingredientes que hemos hecho ahí es riquísimo os lo dejo ver para que lo veáis bueno como ves aquí he cortado un trocito para que lo veáis que color como ha salido es como chocolate porque lo hemos metido acá ¿no? le hemos puesto cacao y yo os digo es riquísimo el sabor porque yo lo probé es riquísimo vosotros lo podéis comer así pero también lo podéis añadir un poco de crema de que se pone a los bizcochos pero para mí es perfecto así de todas maneras muchas gracias por estar aquí por acompañarme por aprender el uno del otro por compartir no os olvidéis de darme un like y escribiros al canal y a compartir también que es un bizcocho muy fácil de hacer yo os animo para que lo hagáis y os deseo un buen un buen día digamos ¿no? yo me despido con mucho amor con mucho cariño de todas maneras y hasta muy muy pronto bye 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 y